Ella es de La Habana, el de Nueva York Ella baila en tropicana, a él le gusta el rock Ella vende besos en un burdel Mientras él se gradúa en UCLA Ella es medio marxista, él es republicano Ella quiere ser artista, él odia a los cubanos Él cree en la estatua de la libertad Ella es su vieja Habana de la soledad Él ha comido hamburguesas, bellas moros con cristianos Él el champán con sus fresas, el son mojito cubano Ella se fue de gira a Yucatán Y él de vacaciones al mismo lugar Mulata hasta los pies, el rubio como el sol Ella no habla inglés y el menos español Él fue a tomar un trago sin sospechar Que va a encontrar el amor en aquel lugar Lo que las ideologías dividen al hombre El amor con sus hilos los une en su nombre Ella mueve su cintura al ritmo de un tantán Y se va divorciando del Dios Sam Él se refugia en su piel, la quiere para él Ella se va olvidando de Fidel Que sabe a Lenin y Lincoln del amor Que saben Fidel y Clinton del amor Ahora viven en París Buscaron tierra neutral Ella logró ser actriz Él es un tipo normal Caminan de la mano Calles, campos, elicios Como quien se burla Del planeta Y sus Y sus Vicio Y sus